Estamos acá. Hijita. Chabelita. Buenas noches. ¿Cómo le va, don Emiliano? Pepe, no puedo creerlo. Esto parece un sueño. Estoy acá. ¿Yo también estoy acá? Acabamos de llegar. ¿Y cómo se enteraron donde yo vivía? Busqué su dirección en la agenda de don Gil. Pero no se preocupe porque nos vamos a quedar en un hospedaje. No, digo, ¿cómo se enteraron? ¿Del hospedaje? ¿Por internet? No, de la Chabela. ¿De qué está hablando, señor? Hijita, anoche tu mamita se murió. No, de la Chabela. Señora Isabela. Bebé. Bebé. Hermenina, hemos sentido pesadero. Te estuvo esperando. Mi mamá. Nuestra mamá. Te estuvo esperando. La Chabela te estuvo esperando. Para arreglar las cosas. Para arreglarlo todo. Era lo que más quería. ¿Viné de casualidad? No, no fue casualidad. No. La Chabela te llamó y tú abriste tu corazón. Y viniste hasta acá. Respídete de ella. Estoy segura que se alegrará mucho de oírte. Sí. 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 Número dos. Sí. 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 Gracias por ver el video.